Gracias Alex, buenas tardes. La licenciada Ana Lina Fuentes y también Mario Calderón en estos momentos, aclárenos la fotografía que ha subido Fabricio Sandoval. ¿Es una reunión de transición o es para lograr un acuerdo con los empleados? Quiero que quede claro para el pueblo hondureño, nosotros no estamos autorizados para hacer ninguna transición hasta que no tengamos la junta directiva que nos los instruye y el presidente. La reunión de hoy con el diputado Redondo y las personas que ustedes vieron ahí fue única y exclusiva para tocar el tema de por qué los portones de este Congreso Nacional están cerrados. El por qué están impidiendo que los empleados de este Congreso Nacional podamos ingresar a trabajar. La transición de vida se va a hacer cuando tengamos acreditado que así existe y tengamos en posesión nuevamente a través de una junta directiva y un presidente legal y de vida forma. Con el diputado Redondo lo único que se le expuso es el por qué nos tiene afuera. Gracias. Mario, ¿cómo está la situación a nivel de empleados? ¿Qué van a hacer ustedes para darle una respuesta a todos los que han laborado por mucho tiempo? Los empleados en este momento sienten una gran preocupación por el tema de mantener su antigüedad y sobre un tema de que manejaban el tema de abandono. Pero afortunadamente se han llegado ciertas conversaciones en las cuales en las próximas horas y en los próximos días este problema estará resuelto. Gracias. Finalizo con usted, gerenta general del Congreso, porque ya escuchamos antes a la población. ¿A qué acuerdo pueden llegar? ¿Están dispuestos ustedes a establecer algún diálogo que resuelva esta crisis de su gente? Lo único que nosotros necesitamos es que nos garanticen nuestra integridad física al igual que garanticen los derechos laborales que estas personas están aquí. Nosotros somos empleados del Congreso Nacional, no tenemos tema político que ver. Les repito, muchos de aquí tienen más de 30, 40 años de estar. Si están aquí están preocupados porque han sido amenazados de que no se han presentado a trabajar y que queremos que Conti, que la población hondureña entienda que el tema político no nos debe abarcar a nosotros con nuestra garantía constitucional de estabilidad laboral. Bien, gracias. Aquí ya desmintieron al diputado Fabricio Santogal, Alex. Ella es Elina y también Mario, los que aparecen en la fotografía. Y vamos a finalizar con Mario Sorto, el coordinador departamental. Él es quien representa a Libertad y Refundación. Es el que está en este proceso. Miren, aquí está la gente de libre. Ha llegado más gente después del llamado que se hizo y vamos a conversar con el coordinador, el ingeniero Sorto, a ver qué es lo que prometen o qué se puede hacer en este caso. Mario, buenas tardes, un gusto saludarle. ¿Cómo está la situación ustedes de libre? ¿Cuál es la postura ante esto? No, el respeto a la ley, el respeto a los trabajadores. No venimos aquí a tomar represalias contra ellos, a darle unas explicaciones, a tener un diálogo con ellos. Ya han entendido y han comprendido ellos la situación que estamos viviendo. Y posteriormente el Congreso, a través de Luis Redondo, convocará al Pleno, perdón, a la Junta Directiva para tomar una decisión y emitir un comunicado dando las directrices ya establecidas con la gerente general del Congreso Nacional. Bien, muchas gracias. Solo vamos a finalizar, Alex, mostrándoles cómo está el Congreso porque me indica aquí un televidente. me ha escrito y me ha dicho un empleado que suba, que esté el señor Luis Redondo aquí arriba en el Congreso. Como el portón está cerrado, nos vamos a pasar por aquí. Véngase, Jonito, por este sector. Vamos a subir porque dicen que aquí arriba está el presidente del Congreso de uno de los dos congresos instalados. Estamos hablando del señor Redondo y también el otro es el de Jorge Calix. Vamos a subir para mostrarles a ustedes, a ver si es cierto, que aquí se encuentra el ingeniero Luis Redondo con su Junta Directiva. Han dicho también algunos diputados que se encuentran en este sector y vamos a tratar de confirmar si efectivamente se encuentran aquí o si no están en este sector. La puerta está cerrada. Vamos a tratar de ver por donde nos corresponde. Buenas tardes, amigos. Permiso. Que es la sala de prensa aquí en este sector. Vamos a ver si también está cerrada o si hay algún tipo de acceso para poder ver lo que ocurre en la parte de abajo del hemiciclo legislativo. Vamos a subir por aquí, por la parte de audio, a ver si efectivamente se encuentran. Y no, no están. Solo está, vamos a ver, ah sí, allá abandonó a una persona. Abandonó a una persona, nos vio y dio la espalda y se fue. Allá están llegando otras personas también dentro del Congreso Nacional. Vea, vieron las cámaras y se fueron. No, no pudimos identificarlas. Desconocemos también quiénes son. Esto es lo que ocurre, Alex. Ariel Apati, dentro y fuera del Congreso Nacional de la República. Buenas tardes. Bueno, Bridele.